El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos Joe Biden criticó el martes al mandatario Donald Trump por su manejo de la pandemia y trató de seducir a los votantes mayores del disputado estado de Florida, que aporta 29 votos en el colegio electoral. En 2016, Trump se ganó a los adultos mayores del estado poblado por muchos pensionados. Ha sido dolorosamente claro que su descuido sobre la respuesta ante el COVID ha causado una de las peores tragedias en la historia de Estados Unidos. El único anciano del que Trump se preocupa, el único viejo, es por el anciano Donald Trump. Durante una pequeña reunión en un centro comunitario de pensionados al norte de Miami, Biden afirmó que a Trump le interesa más el mercado de valores que las personas mayores. Además, recordó que el presidente, quien se contagió de COVID-19, ha dicho que el virus no infecta prácticamente a nadie, a pesar de que ha dejado más de 215 mil muertos en Estados Unidos. Muchos de ellos, personas de la tercera edad. Porque para Donald Trump es sencillo, no es broma. Eres prescindible, eres olvidable, eres virtualmente nadie. Así es como él ve a las personas mayores, es como él te ve. Las últimas mediciones muestran un cambio entre los adultos mayores, en gran parte debido al manejo de la pandemia de COVID-19, que ha afectado desproporcionalmente a ancianos. Esta es la elección más importante de nuestras vidas. Pueden hacer la diferencia aquí en Florida. Pueden determinar quién ganará la elección. Si ganamos Florida, eso será todo. Una encuesta reciente de NBC y Wall Street Journal reflejó una ventaja para Biden sobre Trump, de 27 puntos entre los adultos mayores. Otra de CNN marcó una brecha de 21 puntos porcentuales en la intención de voto de estadounidenses de 65 años o más. En tanto, un sondeo publicado el martes por la Florida Atlantic University ubicó a Biden con 51% de la intención de voto y con 47% al presidente.